Uno de los sueños míos es tener un árbol de guayaba jaboticaba adulto. Yo no sé si ustedes están fan como yo de las plantas acuáticas. Y es que todo jardín tiene su encanto y todo vivero tiene su encanto. Y se pone de moda entonces esta hermosa planta. Y obviamente, como les decía, encantado con esos cactus. Uno de los anturios más atractivos. Uno de los anturios begoñas. Acá vemos como unas 3, 4, por ahí unas 5, 6. Para mí acá, las plantas de follaje sí tienen una relevancia mayor. Hola aventureros, ¿qué más fue mi gente bella? Los saluda su amigo Carlos de Aventura Paisajística. Y espero que estén súper bien. Familia, les cuento que volvimos a los tours de los viveros. ¿A quién no le gusta hacer un recorrido por estos lugares tan encantadores? Llenos de plantas, de vegetación que nos fascinan. Así que vamos a darle de una vez. Abróchate los cinturones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted que nos ve desde otra ciudad, desde otro país. Sé que la vas a pasar genial y el día de hoy vamos a aprender demasiado. Les cuento pues que estamos en la ciudad de Medellín. Nos vinimos por acá a disfrutarnos de este hermoso vivero que se llama Florecer. Está aquí hay de plantas. Hay bonsai, hay plantas de follaje, hay plantas de temporada, hay hierbas, hay plantas de todo tipo, para todos los gustos. Inclusive, si usted no sabe cuidar mucho las plantas, dicen que los cactus son para esos que casi no les ponemos cuidado. Mis aventureros y aventureras, vamos a tratar de cubrir lo que más podamos, pero es mucho, es demasiado. Entonces, de pronto si hay algo que nos falte o que le hubiera gustado ver, entonces nos lo dejas saber en los comentarios. Por acá entonces, en la parte de la entrada del vivero Florecer, tenemos esta hermosa zona donde hay unas plantas de flores divinas. Unas colas de zorro, tenemos unos compiticos, unas conchitas, incluso unas lechugas ornamentales. Vemos unos pinos y obviamente, como les decía, encantado con esos cactus. Son increíbles, son hermosos. ¿Qué tal eso en una maceta bien bonita allá en su hogar? No sé si de pronto usted viva en el campo colombiano y le gustaría tener una barrera viva. Ya sabe cómo utilizarla, ya sabe cómo ubicar sus plantas o qué especies necesita. Acá nos encontramos estas hermosas bananitas. Son unas suculentas, son unas plantas que son con unas características especiales. Son colgantes, entonces por eso es necesario este tipo de macetas. ¿Y ustedes qué me le pintan a estos hermosos coleos? Oiga, esos son plantas que tal cual para los que les gustan todo ese tipo de plantitas de colores muy lindas. Yo siempre voy a decir algo y es que todo jardín tiene su encanto y todo vivero tiene su encanto. ¿Qué tal esta hermosa tilancia que tenemos acá? Está pegadita en una madera. Recuerden que estos son plantas epífitas y a ellas les encanta entonces vivir en esos tronquitos así, vean. Hermosísimas, ¿sí o no? Plantas aéreas. Yo no sé si ustedes están fan como yo de las plantas acuáticas, pero son unas de las que a mí me llaman demasiado la atención. Mire, una buena cantidad de agua lluvia para este tipo de plantas y mire qué hermosa se pone. ¿Y qué tal pues la maceta? Una piedra pues ahí como esculpida, muy hermosa. Y acá en la parte de atrás tenemos estos lindos bonsai. Son unos guayabitos, por acá tenemos un ficus. Estaba hablando yo con Carlos, oiga, mi tocayo inclusive que es el administrador de este vivero y me decía que este hermoso ficus tiene aproximadamente unos 12 años. Está hermosísimo. ¿Usted es fanático de los bonsai o no? ¿Le gustaría que habláramos de los cuidados de un bonsai? Mis aventureros y aventureras, y como si fuera poco pues viene la temporada navideña, que eso es a nivel mundial. Y se pone de moda entonces esta hermosa planta. Vea, acá la tenemos preciosa en el vivero florecer. Ya está pues en todo su furor. Vemos que hay unas más pequeñas, unas más grandes, mejor dicho, como usted la quiera tener, de acuerdo a su espacio, allá en su hogar, en su casa, están preciosísimas. Es una planta que dice traer buena suerte. Yo no sé si usted cree en eso, pero lo que sí yo creo es que debemos de tener una. Acá encontramos de todo, así que de una vez le voy a dar la ubicación. Estamos entonces en el barrio Laureles. Listo. Municipio de Medellín, Colombia. Vivero florecer. Igual ahí en la descripción del video les voy a dejar todos los daticos. Por si usted quiere comprar alguna planta, pues se viene para acá o la pide a domicilio. Para los amantes de los santurios. Recuerden que son unas plantas ornamentales preciosas. Sus flores parecen como plásticas, aunque recuerden pues que eso que vemos como una flor realmente es una hoja modificada para traer los polinizadores. Ya lo hemos hablado mucho, pero sí recuerde que eso es una planta que te va a dar flores todo el año. Entonces, si usted es amante a las flores, indiscutiblemente debe tener anturios. Y acá hay unos mini, medianos, más grandecitos. Y qué tal pues acá en el vivero como lo antojan a uno con estas hermosas macetas. Y cómo podría uno entonces tenerlas en la casa. Estas navideñas están pues hermosas, están monumentales, de exposición. Familia, vea. Y aquí no hay excusa. Si usted no tiene mucho presupuesto, hay de todos los precios. Unas maceticas chiquiticas. Incluso aquí hay plantas desde un dólar. Entonces, ya sabe que puede venir y acá puede disfrutar y escoger la planta que más le guste. Acá los muchachos, los viveristas lo van a asesorar muy bien para que usted pueda coger sus plantas. Mis aventureros, es que una cosa es estar detrás de esa pantalla, otra cosa es estar en vivo, en directo. Y yo por eso siempre los invito a estos lugares, que si van a pasear por acá a Colombia, visiten uno de los que hemos nosotros entrevistado. ¿Qué tal estas plantitas aluáticas? Esto está muy bonito. Vea qué belleza dan estas plantitas. Son suculentas también. Muy hermosas mis aventureros. Y miren los colores, tan tenues, tan suaves, tan lindos. Por eso las plantas siempre son para todo tipo de gustos. Y algo que me llamó ahorita mucho la atención es esta hermosura de plantas de aquí. ¿Sí la reconoce o no? Flor del desierto. Es una planta que le gusta mucho en clima cálido, a caliente. Sin embargo, acá en Medellín tenemos una temperatura media, entonces le va súper bien. ¿Qué tal en una maceta trasplantada? Y ya vamos llegando a una zona que me encanta, me fascina. Que desde un principio yo le dije a Carlos, de verdad que este vivero tiene algo especial. Y es que es como pequeñito o no, o muy grande. Pero es que está muy llenito de plantas. Yo creo que es eso. Y cuando hablamos de plantas de follaje, eso no hay número mis aventureros. Y quiero decirles que yo me quiero llevar ahorita este hermoso helecho pata de conejo. Miren qué precioso está. Está divino, ¿sí o no? ¿Qué tal? Venga, devolván monos un poquito porque es que no nos podemos ir sin hablar de este hermoso ficus variegado. Estos arbolitos, porque realmente su hábito es arbóreo. Mire como están ahorita en tendencia y creo que esto se vería hermoso en una sala. O bueno, o en cualquier parte de la casa. El cuidado de estas plantas es fácil. Es tierrita abonada obviamente y estarlos fertilizando por ahí cada tres mesesitos. Un agente químico o que sea orgánico. Las orquídeas tenemos unos Miami o unos Potus, familia de las Aracias. Hermosas, increíbles y también unos divinos, unos preciosos helechos. ¿Qué tal? Usted tendría este tipo de plantas en su casa. Mire como se ven de ahí. Hermosas. Vean. Oigan. Colonizan de una manera espectacular. ¿Sabe aquí que ayuda demasiado? Esto que le dicen sarán. Es una polisombra. Eso negro que ustedes ven es como una tela que ayuda a que el sol filtre. O sea, que no entre tan fuerte. Los rayos están directamente en las plantas y a porre de las hojas. Entonces, por eso categorizamos estas plantas como plantas de interior. Familia, les digo que yo acá me siento como que si estuviera de verdad, como en un bosquecito, como en la selva. Por eso les digo que en la ciudad sí hay pulmoncitos verdes. Y esto acá se siente una frescura elegante, poderosa. Este hermoso ramillete acá de afelandras. Una verde, una pues como más variegadita. Vean unos colores muy lindos. No, qué plantas tan lindas. Y por acá la acompañamos de unas lindas suitonias. La verdad es que yo no había visto las suitonias con hojas tan grandes. Vea, siempre la he visto pues con unas hojas más pequeñitas. Ah, inclusive miren acá. No sé si la especie pues sea una más pequeña, la otra más grande. Puede ser, pero me parece curioso porque nunca lo había visto así. Qué linda esta palmita, vea. Un tallo bastante largo, pronunciado. Y acá en esta zona vemos pues como las cicatrices de las hojas que van quedando. Y acá se acompaña de unas hermosas calateas. Mire qué linda, vea que son unos potecitos pequeños. Por eso le digo que usted aquí puede conseguir plantas muy económicas. Definitivamente el mundo de las calateas es muy grande. Esto es gigante. Vea todas las que tenemos acá en esta zona. Está bien surtidito el vivero florecer. Esto está bastante fantástico. Cuéntenos por favor ahí en los comentarios usted con cuál se quedaría. Usted cuál le gusta más de todas. Si prefiere las de flores, si prefiere las de follaje. Y si las sembraría en macetas de barro o plástica. Recuerde que eso tiene una gran importancia. Vea otro lecho pata de conejo ahí. Acá seguimos hablando de los potus o miamis. Es que mira, hay mucho colgado acá mis aventureros. Es demasiado. Qué tal pues toda esta familia de las arazas. Es increíble, vea. Vea qué linda esta plantita, este zingonium. Ah, orejitas de burro lindas, vea. Como unos verde limón. Y me encanta obviamente esos matices y como que ese vestigio, esas rayitas que dan las hojas. Usted debe aprender a disfrutarse cada instante de la planta. Cada estructura. Eso es lindo. Hay que aprenderla a conocer. Hay que darle cariñito, amorcito. Acariciarla, consentila. Por acá tenemos una alocasia mojito. Mire qué linda. Está pequeña, pero uy, está bien hermosa. Bien linda. Está para el trasplante. Vea qué tal está. Venga, acérquese de acá. Miren, miren. Parecen como impermeables las... Ay, se cayó la gotica. Vea, vegonias. Acá vemos como unas tres, cuatro, por ahí unas cinco o seis especies. Qué lindas. Pero mire esta. Esto está hermosísimo. Miren esta otra. Tengo entendido que este es el tipo de vegonia que no la fastidia, no la molesta mucho ese hongo de la ceniza. Usted ya sabe cómo tratar los hongos en sus plantas. Eso es importante. Unos philodendron fenomenales. Uno aquí debe caminar como despaciacitico porque si no se va chocando fácilmente con las plantas. Venga para que observe esta zona de acá tan elegante. Tenemos unos palmichos. Tenemos un anturio cristal. Bueno, varios acá. Y de los que más me llaman también la atención son estos palitos de Brasil o el arbolito de la alegría. Recuerde que el tronquito de la felicidad es una planta que usted y yo debemos de tener en nuestras casas. Es excelente para captar el dióxido de carbono. Es una planta demasiado purificadora del aire. Y de pronto usted dirá, no pase tan rápido, ¿qué es eso? Venga, venga. Pues mis anturios, vea esto, es cisco de arroz. Es uno de los ingredientes que se le puede poner al sustrato cuando usted va a trasplantar para ayudar a filtrar el agua. Acá, ¿para qué lo ponen? Para regular también la cantidad de humedad de las plantas. Es muy bueno para eso. Entonces, ahí lo tienen. Uno de los anturios más atractivos. Uno de los anturios que casi todos quisiéramos tener en nuestras otras casas. Anturion glorioso. Véalo acá. Precioso. Me encanta, mis antureros, ver cómo esta avena principal y estas de segundo orden se ven tan lindas. O sea, hermoso. Vea qué belleza. A usted no le parece esto muy lindo. Las plantas realmente tienen vida. Está gigante. Unas plantas más grandes que otras, pero yo a usted elige el tamaño que se quiera llevar para su casa. Listo. Entonces, según eso varía el precio. Por acá vean nuevamente la alocasia mojito. Qué linda, sí o qué. Por acá sí está más grandota, vea. Entonces, por eso le digo que usted acá puede venir a elegir. Incluso tenemos algo que a mí me fascina y son las bromelias. O las plantas epífitas o aéreas. O sea, hermosas, increíbles. Increíbles con este hermoso helecho encaje. Y bueno, realmente las bromelias son otro mundo. Para mí acá las plantas de follaje sí tienen una relevancia mayor. Creo que las saben manejar muy bien. Creo que les tienen los cuidados adecuados. Miren qué lindas todas estas aglaonemas que vemos por acá. Todas estas hermosas plantitas de interior. Todo lo que estamos viendo el día de hoy son plantas de interior. Así que vean. Tiene mucho que escoger. Recuerde que en la descripción del video encuentra la dirección. El lugar exacto donde usted puede venir por esa planta o pedirla. La infaltable Sanseviera. Bueno, acá hay una pues que le dicen la espada del rey. Pero de esta tenemos muchas especies. Recuerden que es la planta recomendada por la NASA. Y es en serio mis aventureros. Es una planta demasiado buenísima para el interior de nuestros hogares. Esta es otra planta que creo que es muy auténtica, especial. Y es el ficus pandurata. Esos chiquiticos que estaban viendo ahí. Acá tenemos uno más adulto. Parecen unas hojas como cartáceas. Como que se quebraran fácilmente. Pero es porque es como muy rígida. Pero es muy hermosa. Inclusive parecen como hojas sintéticas. Aquí lo tiene. Ficus pandurata. Puede estar en el interior o en el exterior. Fenomenal. Mirá. Y acá tiene flor. Está precioso. Está apenitas para un buen trasplante. Una hermosa maceta. Y le digo que usted tiene planta para presumir toda la vida. Eso sí. Pues obviamente debe darle cariñito, sustrato, agüita. Mis aventureros y aventureras. ¿Qué les ha parecido este recorrido? Venga sigamos por acá. Ya vamos casi que finalizando. Y uno por aquí se siente como en el bosque realmente. Es lindo pasar por acá. Yo como que siento que las plantas me abrazan cuando paso por todo este lugar. Y como que lo acarician a uno. De verdad se siente chévere. Mire pues otro pasillo acá muy elegante. Ahí llegamos a algo muy bacano mis aventureros. Palma de Madagascar. Divina. Preciosa. Encantadora. Única. Selectiva. Vea es una planta que poco le gusta el agua. Necesita un sustrato bastante, bastante ligero. ¿Cierto? Que filtra muy bien la humedad. Y me la imagino en una maceta, mejor dicho. Mis aventureros. ¿A ustedes qué se les parece esta hermosa florecita? A ver. Sí o no. Como una corona de espina. Cierto. Demasiado particular. Demasiado hermosa. Creo que muy auténtica. Usted cómo la conoce. Lo que pasa es que los tallos no están armados. Entonces está muy rarita. Por acá tenemos entonces en bolsa unos hermosos curazados o veraneras. Unas plantas que ya sabemos les fascina el sol. Mire qué colores tan divinos. Usted tiene que tener una planta de estas pues mis aventureros. Y si quiere comer frutas vea se le tiene. Tienen unas deliciosas y pequeñas mandarinitas. ¿Qué tal? Y en esta zona donde estamos pasando mis aventureros. Es como la zona de las aromáticas. Pasa uno y huele delicioso. Romero, tomillo, orégano. Mejor dicho el sauco. Ay, delicioso. Uno de los sueños míos es tener un árbol de guayaba jaboticaba adulto. Esto debe valer bastante. Mejor no preguntemos. Acá tenemos un mosaico muy lindo. Es una maceta gigante. Este hermoso bonsai ser que es viejito. Quién sabe si ya habrá dado su primera cosecha de guayabitas. Bueno mis aventureros y aventureras. Ya para finalizar les tengo algo pero interesante. Un viverista que sabe demasiado de plantas. Así que vamos a escurrirle el conocimiento. A él le da pena salir en cámaras. Pero la voz tiene que salir para que nos dé esos truquitos de dos consejos. Heriberto, ¿cómo estás? Bien, gracias, hermano. Qué bueno, gracias. Heriberto, de unos tres consejitos fundamentales, básicos para las plantas de interior. Consejos como que abonos. Puede ser abono, puede ser riegos. ¿Cómo hacerlo? Cada cuánto abonar, los que usted quiera. Hay planticas que son de riego día por medio. Como los Miami's que son de agua acá ocho días. Los filo, estos cordatum. Que también le aguantan acá ocho días el agua. De agua dos veces por semana. Cuestión de abonito. La pueden abonar con triple quince. Plantosán que también es muy bueno. Y son planticas que son de buen interior. Los Miami's. Toda esta variedad en general son planticas de agua acá ocho días. Que son planticas muy resistentes en interior. Y nos van a decorar muy bien las casas. El riego es cada ocho días también. Como la glaonema crispún. La glaonema gigante. Manejamos también esta variedad. Que la llamamos lucibambú. También es una plantica muy aguantadora. Y de riego cada ocho días. Triple quince. Si es plantas verdes. ¿A cuánto? Ese producto se prepararía cada mes. Si es planta de flor utilizaríamos el 10-30-10. También cada mes. Si vamos a manejar el plantosán que es químico. Dos veces en el mes. Dos veces al mes. Por lenta liberación. Si vamos a manejar orgánico. Podemos manejar la gallinaza. Es un abono orgánico. Que lo podemos complementar. A dos kilos de tierra por medio kilo de gallinaza. También manejamos el humus. Que es un producto. Que es un proceso que hace la lombriz californiana. Que actúa como abono orgánico. Hoy se hemos escuchado mucho del humus. Creo que es un excelente nutriente. Es muy bueno. Se puede mezclar con la turba. Para darle más humedad a la tierra. Perfecto. Listo Heriberto. Y por último. Cuéntanos por favor. ¿Cuáles son las dos o tres plantas de temporada? Que usted nos recomendaría ahorita. En este momento tenemos en apogeo. Que es la flor de navidad. Conocida como poinsettia. Es una planta que solamente. No la vemos sino de noviembre. Hasta fines de diciembre. El resto del año no la vamos a ver. Entonces serían unas plantas que están ahora en su apogeo. Venturios. En general todas las plantas se venden. Pero lo que más en apogeo en este momento. Es la flor de navidad. Claro. Ya saben mis aventureros. Ahí escucharon a Heriberto. Excelentes consejitos y truquitos. Para que ponga en práctica. Mantiendo plantas. ¿Y con cuál no más? ¿Qué me parece? No mejor dicho. Usted tiene una sabiduría de plantas tremenda. Pues se atiende uno. Para que vea uno en el momento. Que usted está atiende uno el cliente. Se le olvida uno. Muchas gracias por su tiempo. Pero uno llora todo esto. La gente dice. ¿Ustedes cómo hacen? Madre deuda. Esto es mucho. Aquí hay más de mil nombres de mate. Y uno de las debe saber a todas. Porque a mí me dicen que para mí es una calatea. Claro calatea. Esta sí es calatea cebrina. Calatea rastrera. Calatea. Esta es calatea medallón. ¿Qué calatea dólar? Exactamente. De todo. De todo. Miami. Mis aventureros. Mira que es que esto es un mundo gigante. Ya sabe pues que aquí ahí es pero conocimiento para que ponga en práctica en sus plantitas. Familia esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya encantado este video. Tanto como a mí me fascinó grabarlo para ustedes y compartir con personas tan bellas. Y por ahí vamos a ir a otro lugar porque nos encontramos a alguien muy especial en este lugar. Que entonces ya se darán cuenta en el próximo video. Yo le invito a que usted se suscriba entonces a nuestro canal. Yo le invito a que usted deje su me gusta. A que comparta. Que eso nos ayuda muchísimo. Por favor mis aventureros. Y ya sabe por favor. Nos vemos entonces en un próximo video. Bye.